Hola, soy Paul y bienvenido nuevamente a un vídeo más. En este vídeo de superficies vamos a diseñar una concha y vamos a ver distintas operaciones para realizarla. Comentar que voy a realizar un ejercicio sencillo para combinar distintas operaciones y poder realizar la concha. Algunas de estas operaciones también las podrás realizar en tus diseños. Voy a empezar con el diseño, mira, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este pelo alzado. Ahora vengo aquí, línea constructiva, tomo referencia aquí, en el origen, y voy a realizar una horizontal, por ejemplo, hasta ahí. Que pase por el origen, voy a cotar, selecciono esta línea, 150, y ahora de un extremo al origen, 75. Cierro, y ahora vengo aquí, elipse. Un clip aquí, un punto ahí, otro por ejemplo aquí, tomo referencia, otro por ejemplo aquí, otro aquí, y otro aquí, botón derecho, y seleccionar. Voy a cotar ahora, vengo aquí, cota inteligente, y desde aquí hasta aquí, a esta altura, 35, enter. Cierro esto, y ahora, este punto, pincho, sin soltar, lo arrastro ahí, y hazte lo mismo. Por ejemplo, así. Esta elipse tiene que tener una forma parecida a esta, por ejemplo. Tiene que tener una forma parecida a esta. A una altura de este punto de 35, y la forma de la elipse... Desaparecida a esta. Una vez así, selecciono esta línea, suprimir, pincho aquí para el site de croquis, y control más 7. Voy a continuar, mira, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar... Este plano de planta, vengo aquí, elipse, un punto aquí, por ejemplo, otro aquí... Otro aquí, y otro ahí. Botón derecho y seleccionar. Y ahora este punto, pincho y arrastro, por ejemplo, hasta posicionarlo ahí. Que tenga una forma así, como la que estás viendo. Esto va a determinar, luego, la forma de la concha, y ahora, gire un poco, por ejemplo, hasta ahí. Me acerco un poco. Mira. Selecciono este punto, pulso la tecla Shift, y sin soltar, selecciono este otro punto de aquí. Coincidente. Cierro. Y aquí lo mismo. Selecciono este punto, pulso la tecla Shift, y sin soltar, selecciono este otro de aquí. Y coincidente. Una vez así, cierro. Pincho aquí, pasa ahí, de croquis, y control más 7. Voy a comentar, por ejemplo, que si tú quieres modificar esta forma de aquí. Me la tienes aquí. Croquis 2, botón derecho, editar, croquis. Y, por ejemplo, este punto lo podrías posicionar, por ejemplo, un poco... En esta posición, ¿ves? Para que realizará esta forma de aquí. Una vez así, que ya lo has modificado. Vienes aquí, cierras, pincho aquí, pasa ahí, de croquis, y control más 7. Continúo, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, que era donde estaba. Vengo aquí a croquis, pincho aquí, y voy a seleccionar ahora, este plano de mixta lateral. Vengo aquí, elipse, un punto aquí, y otro ahí. Botón derecho, y seleccionar. Y ahora, selecciono esta elipse. Y desde aquí, voy a dibujar una forma, por ejemplo, hasta que vale. Aquí estiro. Tenga, por ejemplo, esta forma. Una forma parecida a esta. Comentar que las elipses, si las quieres acotar, puedes venir aquí. Y aquí, en estos parámetros, lo puedes acotar. En este caso, yo estoy haciendo un ejercicio aproximado. Una vez así. Cierro, y ahora, giro un poco, por ejemplo, hasta ahí. Selecciono este punto, pulso la tecla SIG, y sin soltar selecciono esta elipse de aquí. Vengo aquí, y perforar. Cerrar, y aquí lo mismo. Selecciono este punto, pulso la tecla SIG, y sin soltar selecciono esta elipse de aquí. Y perforar. Cierro, una vez así, que tenga esta forma. Pincho aquí, pasadito y croquis, y control más 7. Vengo aquí, hasta la pestaña de superficies. Si tú no la tienes activada, esta pestaña. Botón derecho. Vienes aquí a pestañas, y tienes que tener activada la pestaña de superficies. En este caso, yo como la tecla activa, ves, aquí ya me sale. Pero si tú no la tienes, vienes, por ejemplo, a una de ellas que tengas tú activa. Botón derecho, pestañas, y la activas. Una vez así, vengo aquí, superficie limitante. Dirección 1, pincho aquí y selecciono esta elipse. Pincho aquí otra vez y selecciono esta otra. Y aquí, en dirección 2, pincho aquí y selecciono esta de aquí. Lo demás lo dejo como está. Vengo aquí, y a aceptar. Y ves cómo te queda. Voy a realizar una pequeña modificación. Imagínate que estás realizando. Ah, estamos dibujando esta concha, pero imagínate que tú estás dibujando otro ejercicio. Y aquí quieres realizar una modificación. En un croquis. Por ejemplo, esta elipse, que está aquí. Quieres que tenga una forma aquí, un poco más ancha. ¿Cómo se realizaría? Aquí es aquí. Por ejemplo, es el croquis 2. En este caso, botón derecho. Editar el croquis. Y aquí, este punto, pincho y arrastro sin soltar. Lo posicionaría un poco más ancho. Por ejemplo, hasta ahí. O aquí, en esta parte. Yo lo voy a dejar así, para este ejemplo. Cierro, cierro, pincho aquí, pasa ahí del croquis y control más 7. Y ves, tiene esta forma aquí un poco más ancha. En este pequeño ejercicio, dependiendo de cómo le des la forma, por ejemplo, a este croquis, a este de aquí, que era el croquis 1, el croquis 2 o el croquis 3, te va a salir el modelado de la concha de una forma o de otra. Y ahora, antes de aplicar esta operación de aquí, rellenar superficie, voy a realizar un croquis desde aquí hasta aquí. Para ello, vengo aquí a croquis, croquis, pincho aquí, selecciono, gira aquí, este perno lanzado, y ahora vengo aquí, a línea, y desde aquí hasta aquí, realizo una horizontal que pase por la orilla. Voy a agotarla, 150, cierro, pincho aquí, pasa ahí del croquis y control más 7. Giro un poco, y ahora lo que voy a hacer es, aquí, realizar una superficie, donde estoy señalando, giro un poco, y aquí otra superficie. Para luego venir, aquí a superficie, y crear esto un sólido, con esta operación de aquí. Pero antes, hay que realizar aquí una superficie, y aquí otra. Para ello, vengo aquí, a superficie, vengo aquí, rellenar superficie, pincho aquí, límite de parche, y voy a seleccionar primero esta lista de aquí, ¿ves? Pincho aquí otra vez, y selecciono esta línea de aquí, ¿ves? Y aquí se crea una superficie. Vengo aquí, y aceptar, esto lo dejo como está, y voy a repetir lo mismo. Lo posiciono por ejemplo ahí, vengo aquí, rellenar superficie, pincho aquí, selecciono esta lista, pincho aquí, y selecciono esta otra de aquí. Y aquí, una superficie, vengo aquí, y voy a aceptar. Y ahora, antes de venir aquí, a coser superficie para crear esto un sólido, mira, vengo aquí, vista, excepción, para que veas que esto está hueco, ¿ves? Esto es una superficie, esto es otra, y esto es otra. Está hueco, y voy a convertir esto en un cuerpo sólido. Vengo aquí, a superficie, coser superficie, pincho aquí, selecciono esta superficie. Esta, y esta. Una vez así, aquí importante, marco esta casilla, crear sólido. Vengo aquí, y aceptar. Y ahora vengo aquí, vista, excepción, ¿ves? Y ya me ha creado un sólido. Y ahora voy a crear esta otra mitad de aquí, y para ello vengo aquí a operaciones, simetría, pincho aquí, giro un poco, selecciono esta que hará aquí. Sólidos, para hacer simetría, pincho aquí, selecciono esta parte de aquí, ¿ves? Y ahora va a crear esta otra parte de aquí. Vengo aquí, y aceptar. ¿Ves cómo quedaría? Continúo, vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, pincho aquí, y voy a seleccionar este plano de planta. Me relajo un poco. Ahora vengo aquí, línea constructiva, tomo referencia aquí, en el origen. Realizo un horizontal, por ejemplo, aquí hasta aquí. Círculo, pincho aquí, en este punto, realizo un trículo, por ejemplo, hasta ahí. Aquí realizo otro, en esta lista, y aquí realizo otro. Os voy a acotar este diámetro 10, este diámetro 8, y este otro 5. Y aquí hasta aquí, voy a acotar una distancia, 22, y ahora 42. Una vez así, cierro esto, vengo aquí, crear simetría, entidades, pincho aquí, selecciono este círculo, este otro, y este otro. Con respecto a A, pincho aquí, selecciono esta línea aquí, para que se radicen aquí, en esta parte. Al aceptar, pincho aquí para seguir el croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, a operaciones, corte barrio. Esto, ya me lo ha cogido, y ahora vengo aquí, pincho aquí, pincho aquí también, y selecciono el croquis 1. Vengo aquí, y a aceptar. Voy a comentar un pequeño detalle, por ejemplo, si quieres modificar la forma, como te ha quedado. Pero, como te he comentado antes, puedes venir aquí, y modificar en los croquis. O, por ejemplo, aquí, estas estrías que hemos realizado, si quieres que pasen, como se ve aquí, inicia aquí, y termina aquí. Parece que aquí, ves aquí, como que no llega, mira. Vengo aquí, botón derecho, croquis 5, editar croquis, y aquí, este diámetro, por ejemplo, de 8, lo voy a aumentar a 12. Este, este lo voy a dejar como estaba, salgo de aquí, y ves, y ahora sí, que esta estría, inicia aquí, y termina así. Y lo voy a dejar como estaba, para retroceder atrás, control más Z, otra vez, control más Z, ves, y vuelve como estaba. En este caso, lo voy a dejar así. Y quería comentarte, una cosa más. Suscríbete al canal, para apoyarlo. Voy a realizar la última operación, que va a ser la de vaciado, para vaciar esta parte de aquí. Vengo aquí, operaciones, vaciado, selecciono, por ejemplo, esta cara, selecciono esta cara, y aquí, voy a marcar un valor de 1, Enter. Vengo aquí, y voy a hacer, vengo aquí, y aceptar, y ves como quedaría. Y ahora, podría cambiar la apariencia. Vengo aquí, editar apariencia, y voy a seleccionar, metal. Vengo aquí, a níquel, y selecciono, níquel fundido. Vengo aquí, y voy a aceptar, y ves, así quedaría, esta concha, que he realizado. Control más 7, para centrarla. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame algún comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte. Y tú y yo, nos vemos, en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.